La música que nos lleva en nuestras labas hasta el campo, a las salidas al monte, a disfrutar de la naturaleza, que como todos los martes, semanalmente, pues también lo hacemos con nuestro colaborador, Javier Cadela. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, nos has vuelto a llenar aquí de gramíneas. Te he preguntado antes, ¿eh? O no te he preguntado si eras alérgico y me has comentado que... Soy alérgico, pero no sé al qué. Pero de momento... Hoy descubriremos si eres alérgico a las gramíneas. También hablamos de ese tema la semana pasada, porque las gramíneas son uno de ellos, comentamos, de los vegetales que más alergias provocan a los que somos alérgicos, en los que me incluyo. Yo tengo suerte, solo soy alérgico a una planta alguna vez, que parece que lo he nombrado, la parietaria officinalis, que es una orticácea bastante corriente, por cierto, a la que yo procuro no acercarme, pero las alergias son un problema, son un problema. No me digas nada, que como yo hablo muchísimo, es que también está empezando como yo en este momento. Oye, sí. Bueno, hablamos de gramíneas. Gramíneas, me encanta cómo has empezado el programa, porque has hablado de disfrutar en el campo, y es que de eso se trata. Claro que sí. Y muchas veces insisto en eso, porque las cosas de éxito son aquellas que nos hacen disfrutar, y el campo tiene que gustarnos y tiene que hacernos disfrutar para que la gente se aficione a salir a la naturaleza, se aficione al campo, y por extensión después lo proteja y sepa conservarlo como se merece. Además, teniéndolo tan cerca, que la tenemos, sales de casa y ya estás. Esa es la ventaja de vivir en sitios como los que vivimos nosotros. Esa es la ventaja del completo, el Bajo Aragón, incluso el Alcaíz, que muchas veces vamos así como que de Gran Ciudad. Somos en realidad una gran ciudad, pues un poquito restringida en tamaño, y eso nos permite, mira, estamos aquí viendo, sin ir más lejos, los matorrales del Cabezo de Santa Bárbara, precioso, y cualquiera que se asoma a su casa, poca dificultad tendrá para encontrar el campo a su alcance. Bueno, ¿de qué hablamos? Pues de gramíneas. La semana pasada lo hicimos un poquito deprisa y es un tema que es tan extenso que yo creía que merecería un poquito más de atención. Y como había traído una buena colección, que lo mismo que hice el otro día lo he hecho esta mañana, me he salido un poquito al campo desde el vivero y he cogido unas cuantas y he cortado algunas en la cuneta de la carretera, en la orilla del río, y he dicho, pues vamos a comentar alguna cosa. Además, esta semana pasada a mí me ha tocado viajar bastante a Zaragoza, bueno, bastante, un par de viajes a Zaragoza, y es el momento de las estipas. Es un momento de una de las gramíneas más características, emblemáticas, yo no sé qué adjetivos añadirle, de nuestro Valle del Ebro, que son las estipas. Las estipas, que a veces también se las llama lastón, aunque no sé exactamente el lastón que da el lugar a los lastonares, que no sé si te sonará a ti este nombre. Pues es un término muy pastoril, muy de la zona, cuando un pastor referencia a una de estas lomas nuestras con espartos y con vegetación como la que suele ser la del Valle del Ebro, un poco exigua y un poco así como medio desértica, pues habla de las tonares. Y dentro de estas las tonares encontramos muchísimas estipas, que es un tipo de gramínea muy, como insisto, emblemática del Valle del Ebro, de las que además tenemos en abundancia las silvestres que tenemos son, a ver, las voy a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco estipas distintas en el término alcañizano y en el Bajo Aragón aún hay alguna más un poquito por las zonas más elevadas, que son la Barbata, la Penata, la Estipa Lagascae, la Estipa Parviflora y la Estipa Ovneri. Tú fíjate si está diversificado y por qué será esto que está tan diversificado este género. Pues porque le va al pelo nuestro clima, un poquito extremo, un poquito así como bastante tirando a seco, o sin nada, seco del todo, más bien. Pues las estipas se las apañan bastante bien en estos cabezos a veces un poquito pelados desde aquí a Zaragoza y pasan normalmente bastante desapercibidas porque son, las gramíneas en general son, todo el mundo las conoce, todo el mundo sabe identificarlas, pero poca gente sabe lo diversificadas, lo ampliamente distribuidas a lo largo de todo el planeta que están y cómo se las han apañado para ser una planta y un ser vivo de éxito, de muchísimo éxito en el conjunto del planeta. De hecho, hay tantas gramíneas, lo comentamos la semana pasada, que son capaces de colonizar prácticamente todos los ecosistemas y todos los ambientes en los que podamos pensar, desde el trópico más recalcitrante, allá que está lleno de bambús, que el bambú también es una gramínea, hasta los humedales más encharcaos como donde encontramos el carrizo, que es el Pragmites australis, que es una planta emblemática de zonas, ¿sabes cuánto habla? Pensamos en un humedal, pensamos en estas gramíneas, en estas masas así como de muy hermoso y muy intrincado, donde salen patos y donde se ponían antiguamente las clochas para cazarlos, pues donde se escondía uno entre la vegetación, esa vegetación es el carrizo y en la estanca tenemos aquí una buena muestra de ellos, que en cuanto le dejas además un poquito más de la cuenta, coloniza todas las orillas para desgracia de muchos pescadores. Yo he sido pescador y recuerdo muy bien los concursos de las 24 horas de pesca y como antes de empezar a pescar había que limpiar un poquito de carrona, porque es bastante invasivo. Eso me da pie a pensar, a hablar de un tema que a mí me parece interesantísimo, que enlaza un poco con esto, me voy por las ramas y es como en las vegetaciones de las orillas de muchos de estos humedales hay cantidad de semillas latentes esperando a que el carrizo les deje sitio para germinar. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas gramines muy agresivas en los lugares húmedos como el de la estanca, como los de las orillas de algunas lagunas, como las de Chiprana o como los del Delta del Epro o en muchos otros sitios y solamente cuando un incendio fortuito arrasa con la vegetación esta superficial de carrizos es cuando otras aprovechan el lapso de uno o dos años para germinar. ¿Cómo lo hacen? Pues son capaces de detectar en la disolución del suelo una proporción un poquito más elevada de hollín o de humo. Esto se me hace curiosísimo porque un humedal puede tardar 10, 20, 30, 50 años en quemarse. Tarde o temprano la naturaleza, para eso es un poco cabezona, sabe que se va a quemar. Y este carrizal de pragmites australes de carrizo tan denso que impide con su densidad la germinación de otras plantas, pues en cuanto se quema, estas plantas, estas semillas que están ahí latentes detectan el hollín, el humo en el suelo y ese año dicen allá voy. Mientras tanto la semilla está esperando ahí latente a que le llegue el año. A lo que puede ocurrir. Eso a mí se me hace curiosísimo. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué nos has traído aquí? Pues mira, he traído otra, además de las... Estipa no he traído ninguna porque no he tenido tiempo, pero cualquiera puede de aquí a Zaragoza observar cómo se hace... Hoy hace un poquito de aire, en estas laderas, si no va conduciendo, que no tiene que despistarse, se fija un poquito en cualquier ladera, verá como que se mueve una cosa así. Parece un mar de verde o amarillo, ¿verdad? Sí, sí, se mueve muy bonito y es el momento de las estipas. Hemos dicho, pasan desapercibidas durante todo el año, excepto ahora mismo que están en su apogeo. Y entonces este movimiento de las estipas, como este baile, es... Pues a mí se me hace muy bonito. Es agradable, es muy bonito y de hecho se aprovecha también en jardinería con una planta que también hay gramíneas y bastantes que se emplean en jardinería como la que te he traído hoy aquí. Me he permitido traer al estudio y para comprobar además de si eres alérgico, una gramínea que es también como las que vamos a usar, una estipa. Esta se llama estipa tenuísima y es tenuísima precisamente porque el mayor, el menor movimiento de aire hace que baile. Es muy tenue y ese movimiento, esa estructura que tiene así como... Es muy escultural. Es lo atractivo que buscamos en el jardín. Hay otras gramíneas con las que también se busca esto, como las festucas, como los penisetum, hay también lagrus, brisas, miscantus. Hay muchas gramíneas ornamentales y casi todas combinan muy bien y sean, en efecto, a veces jardines de gramíneas ornamentales muy bonitas. He traído aquí otra gramínea ornamental también, he traído dos, que es un carrizo de las... Una cortadeira, que es un carrizo de las pampas. Esta es una variedad que no es el carrizo de las pampas clásico, porque este, te voy a contar otra historia, es la cortadeira selloana, que ahora se ha ilegalizado, fíjate tú. También hay plantas ilegales, aparte de las que tú estás pensando. Pues esta es la cortadeira selloana, el carrizo de las pampas, son los plumeros. Puede que a ti sí que te venga la cabeza ahora estos plumeros que se cortan a final de verano en otoño para adornar las casas y son como, pues eso, muy plumosos. La gente aquí los llama plumeros. Y a finales de verano es una macolla muy fuerte, una gramínea bastante potente, pues emite una floración bastante vistosa y muy lustrosa y bastante... Es bonita. La gente la corta, la introducen jarrones y siempre para adornarse la cortadeira selloana, el carrizo de las pampas. Pues ahora esta planta resulta que está resultando invasiva en algunos humedales de la costa y un poquito hacia el interior también, pero mucho menos. Y está compitiendo en exceso con la flora autóctona de forma que se está haciendo peligrosa. Y en humedales costeros pues está siendo un problemón. Y por eso es una planta prohibida. Y entonces se ha ilegalizado incluso en jardinería. Ahora ya no se puede emplear la cortadiera selloana en jardinería y es una pena porque todavía siguen... No, no es una pena, pero me la siguen pidiendo y yo tengo que disculparme. No, no, lo siento, pero no se puede. Esta es un pariente parecido, es una cortadiera variegata que no es invasiva y que ahora pues no se hace tan grande. El plumero no es tan grande y tan vistoso, pero se puede emplear y además es bastante bonita. Y ahora para terminar, Javier. ¿La conoces? Pues para mí es una caña. A ver, exactamente. Veo que eres un entendido. No sé el nombre científico. Exacto, bueno, muy bien. De nuestra gente, sobre todo del Bajo Martín, que ahí es donde más se cría esta caña. En Alcayir que tenemos cañas, también es una gramínea. Y es nuestro emblema del escudo, también. Sí, 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 sí. Entonces, no podía dejar de traer la gramínea más emblemática del término municipal de Alcañiz, que es la caña, que tiene muchísimas curiosidades para poder hablar. Ya hicimos un programa, yo creo, que exclusivo de ella y hablamos de que es una planta, en realidad tampoco es autóctona, que es importada desde hace muchos siglos, pero que ya ha arraigado tanto entre nosotros, como que incluso Alcañiz y los Alcañizos, incluso construcciones tradicionales con cañizos. Las connotaciones de la caña, la concepción de lengüetas para instrumentos musicales, son interminables. Y a mí una de las cosas botánicas que más me interesan, o más curiosas me parecen, es cómo es capaz una planta en apenas dos, tres meses de crecer cinco o seis metros. Es que es el caso de la caña. Tú coges un cañar, lo cortas convenientemente, y al poco tiempo está brotando un brote vigoroso, fortísimo, y yo lo he hecho, pones una señal, vuelves a la semana siguiente, y es espectacular. Porque en dos meses, para crecer cinco metros, el crecimiento que tiene que tener es bastante apañado. Eso lo hacen las cañas, ahí a nuestra orilla. Ya ves tú. Bueno, pues de gramíneas, de cañas, hemos hablado en este programa con Javier Caela. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, por habernos enseñado un poquito más, y lo que hemos comenzado el programa. Que la gente salga a la naturaleza y que la disfrute muchísimo. Exactamente. Gracias, Javier. Hasta la próxima.